Esta es Bucaramanga, la bella ciudad de los parques fundada en 1622 por don Andrés Pae de Sotomayor. Tienen en la actualidad 200.000 habitantes, catalogándose como el primer centro industrial del oriente colombiano. Gracias al tesón y al empuje de sus hombres, ha sido posible un fuerte desarrollo tecnológico de la zona cuyo máximo exponente es la Universidad Industrial de Santander. Bucaramanga agrada por su clima tropical, por sus bellas avenidas, por sus modernos edificios, por su incesante actividad comercial, por sus hermosas mujeres. Bucaramanga agrada. Los elegantes barrios residenciales se encuentran adornados por pintoresca vegetación. Y es de notar la pulcritud de sus calles. En esta agradable ciudad existen barrios populares al alcance del menos favorecido, en donde encuentra fácilmente todas las comodidades. Debido al incremento de su población, surgen cada día nuevas urbanizaciones, que muchas veces tienen que ser ganadas a la montaña. El aeropuerto Gómez Niño, adherido a la ciudad, tiene una constante actividad en el recibo y despacho de aeronaves para una rápida comunicación con las ciudades más importantes del país. El aeropuerto Gómez Niño, adherido a la ciudad, tiene una gran cantidad de personas que tienen que ser ganadas a la ciudad. El aeropuerto Gómez Niño, adherido a la ciudad, tiene una gran cantidad de personas que tienen que ser ganadas a la ciudad. Gracias.